Es un mapa interactivo y colaborativo, lo que hicimos es algo que es muy... es evidenciar el trabajo que venimos haciendo en el Consejo Municipal. Son todos proyectos que presentamos, todos esos redondeles que van a ver en el mapa, que pueden entrar a partir de un QR o de las redes, un link que hay en las distintas redes, pueden ingresar y ver distintos proyectos. En azul están los que fueron aprobados por el municipio, en rojo lo que están en tratamiento en comisiones. Entonces, lo que nosotros pretendemos con esto es habilitar un canal de comunicación que si bien el mapa lo venimos trabajando hace tiempo, a partir de hoy empezamos a difundirlo. Tiene un QR, tiene un link, la gente puede ingresar, dejar su reclamo, dejar foto, dirección exacta. Nosotros hacemos recorridas, obviamente, pero es imposible estar en todos los barrios al mismo tiempo, por lo tanto que el vecino o vecina se involucre, participe y presente el reclamo, que nosotros lo hagamos proyecto, que bueno, es la labor del legislativo y que haya un número de expediente, también permite un control por parte del municipio y bueno, exigir al municipio que resuelva que es la parte que estaría faltando. Hoy cuando lo vemos al mapa, está pleno, digamos. ¿Cuántos reclamos ya tienen incorporados? Más de 600 proyectos presentados, que obviamente fueron proyectos de resolución, que se trabajó en el Consejo Municipal. Esto va a seguir creciendo, porque estos proyectos llegaron a nosotros a partir de las recorridas de nuestros canales de comunicación, sin haber hecho difusión. Lo que estamos haciendo hoy es dar cuenta de ese trabajo que venimos haciendo, difundir el QR, difundir las redes para que puedan ingresar y seguir trabajando y bueno, exigiendo esta solución. Un mapa que da cuenta de proyectos vinculados a la infraestructura urbana. Iluminación, bacheo, desmalezamiento, mantenimiento de calles, espacios públicos, todo lo que tiene que ver con el ABL, lo básico que tiene que hacer un municipio, que hoy está profundamente en crisis, la ciudad está detonada, estamos todo el tiempo transitando, por ejemplo, Boulevard, que quedó esta historia de que parece una alfombra mágica, es real, uno nunca sabe cuándo va a ser el hundimiento definitivo. Hoy esta municipalidad fue elegida ampliamente por la ciudad de Santa Fe, por lo tanto tiene que dar cuenta de su trabajo de la misma manera que nunca está de más recordar cuál es nuestra labor. Hoy de esos proyectos que están plasmados en el mapa, hay un 57% que está aprobado, un 43% que está en tratamiento de comisiones y con este mapa también lo que tenemos es un control más exhaustivo porque los vecinos nos van a poder decir, che, acá nadie vino a solucionar esto, por ejemplo, si aparece que está solucionado. No, esto no es así o sí está solucionado y que se genere ese intercambio y que el municipio atienda la demanda.